Aquí estamos Un país al ras del suelo nos devuelve Allí vamos El ronrón de nuestros pasos nos precede No pudieron desaparecernos, no podrán hacerlo Se incomodan que estemos de vuelta, que seamos el pueblo Que llenemos las plazas de soles, banderas al viento Que vayamos sin venda en los ojos, corazón contento No pudieron desaparecernos, no podrán hacerlo No pudieron desaparecernos, no podrán hacerlo No pudieron desaparecer Aquí estamos Aquí estamos Como un río que obedece a las pendientes Allí vamos Allí vamos La marea nos devuelve el mar de gente No pudieron desaparecernos, no podrán hacerlo Se asustan que no les temamos, no tenemos miedo Que vayamos de manos tomadas, que también cantemos Que hagamos del otro uno mismo, pasión hecha sueños No supieron desaparecernos, no podrán saberlo No supieron desaparecernos, no podrán saberlo La marea nos devuelve el mar de gente La marea nos devuelve el mar de gente Aquí estamos Codo a codo Codo a codo es un paisaje que se mueve Allí vamos Codo a codo es un paisaje que se mueve Que podían dar Codo a codo es un paisaje que se mueve Codo a codo es un paisaje que se mueve Codo a codo es un paisaje que se mueve No podrán hacerlo No podrán hacerlo No, no podrán hacerlo No, no podrán hacerlo